Algo que no sé, me vino bien a la escuela problemas del tercer mundo, que se yo supongo El tema de YouTube Tipo, tema de gente que dice, ah, por qué ser YouTuber y no sé qué, como si Que se yo, yo hago muchos videos y esa por eso es por purísima, purísima hueva Por boludeo nada más, no es por otra cosa Entonces, que se yo, pero tenía un compañero que decía, oh, vamos a ser un YouTuber, si total re fácil subir videos, que se yo Me morí Y tipo, no, no es así, porque no es así Dijo un par de videos que explican, no sé, boludeos de YouTube Y de como no es fácil, pero no es para nada fácil ser YouTuber Cada vez no me importa porque yo tipo, no busco ganar plata con esto ni nada de momento Y mis suscriptores son como, son 30 personas que conozco nada, creo que no me sigue nadie que no conozca Creo, creo Se desconectan, qué onda, qué giles Y como se, ah, el tema es que como, que mi compañero decía, no, vamos a ser un YouTuber, re fácil Y eso ya, no sé qué, no sé cuándo Se te paga, no mames que imbécil Porque me trataron de compañeras tan inútil y esa Y, por qué tipo, qué es eso, no, no puedo opinarse mucho del tema, dado que no soy un YouTuber ni grande ni nada Apenas me podría considerar YouTuber, creería yo Tipo, le dije, hacer videos de YouTube es fácil, cualquiera puede hacer videos de YouTube Ahora, triunfar Tipo, que te vaya bien Mantener un público Y entretener ese público todos los días Todas las veces que puedas subir un video, ¿no? Anda a hacer eso Es fácil Yo tengo una amiga que tiene una hermana Que tiene un canal con 43.000 suscriptores y tiene 12 años Y lo abandonó, bueno, abandonó YouTube Ese era mi sueño cuando yo tenía 12 años, ¿verdad? Y ella que lo hace, si puedo hacerlo No me sentimos un poco estafado Me acaban de reventar el cuarto Pero... Tipo, no es, no es fácil No entiendo por qué hay gente que piensa que es fácil Hay gente que no lo considera un trabajo Yo quiero imaginar a esas personas Que hacen trabajos todos los días, tipo Que van a una oficina o lo que sea O que trabajen en su trabajo normal Que entretengan a un millón de personas Como, qué sé yo, lo hace Alex el Capo Que se puedan parar O sentar, qué sé yo, lo mismo Enfrente de una cámara durante horas Hablarle a la gente Y que les vaya bien con haciendo eso O hacer videojuegos Y comentarle a la gente Y entretenerlas, bueno Junto al gameplay de fondo, qué sé yo O sea, no es fácil Pero ni de cerca es fácil Pero bueno O sea, yo no puedo hacerlo por pura hueva Y me están rompiendo el orto Muy fuerte, muy fuerte Pero bueno Y no sé Como que tenía ganas en el tema Y no, a lo mejor me duele mucho Dejo una partidita A lo mejor me suena dos A lo mejor me juego siete Y a lo mejor no me juego ninguna más Pero bueno Cuestión es que eso Estaba pensando Como mucha gente No valora O infravalora O no sé yo El hecho de Ser youtuber Como diciendo Ay no Bueno, estando en su casa Si no nada No es tan fácil Y los eventos A los que son invitados O llevados Andamos Tomarte un avión Varias veces En un año Muerte así Porque a mí me encantaría No te voy a decir que no No sé muy bien Como es la vida Del famoso Pero Me encantaría Poder agarrar Un avión De vez en cuando Salir de mi paisito Argentina Y nos rompieron el orto 20 20 Si nos rompió el orto A todos Shishi Shishi boy Igual yo Si tuviera 43 mil suscriptores Ni en pedo Lo dejas a alguien ¿Sabe qué? Con 43 mil suscriptores Pero No sé Tendría que Se lo que yo esta basura Uy Tipo Tengo una computadora Para poder hacer O jugar los juegos Que a mí me gustan Y poderlos grabar A buena calidad Porque ahora puedo grabar Algunos juegos que me gustan Pero a una calidad Medio bello Entonces no sé Pero Lo voy a hacer Algún día No yo que sé No voy a grabar videos De juegos que me gustan En buena calidad Y no en calidad Pan Y no en calidad Poroto Pero bueno Pero bueno Así que sí Finalmente Que no es para nada No debe ser para nada Fácil Pero en la absoluta Que se yo En otras cosas En otras cosas Clasificatoria Uno contra uno Tengo miedo Porque soy medio mal Lo jugando todavía Y No hace No hace Me familiares Algo Con los personajes Ah No Mierda 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 Eso ¿Ves? No entiendo Como hay gente Que puede hablar Todo el rato Yo no puedo Se me da Muy para el horto Si me concentro En el juego No puedo hablar De algo Pero de nada Me recuesta Cuando estoy hablando Con mis amigos Y de todas esas boludeces Si es como re fácil Porque Que se yo A lo mejor me puedo grabar Y dejo la charla Con mis amigos Y me olvida De que estoy grabando Y que sea lo que Dios quiera Y me desamuelvo Perfecto Pero cuando estoy acá Me siento como obligado A hablar de boludeces Que boludeces Que no le importa nada Y bueno Tengo re pocas Salidades Y esas pocas salidades Apenas me siguen mis videos Y cuando los comparto por whatsapp No los comparto Eso también Porque somos las personas conmigo Me tiró sus bolas Chao Hasta luego Me tiró sus bolas Negras ¿Por qué te suicidaste? Se te desconectó el show ¿Y te guardo? Mierda ¿Dónde me voy? Me estás dando ventaja Para mí me estás dando ventaja Ay casi En ese También Hablando de ojalá Ojalá pudiera Que ojalá pudiera viajar Que se yo No conozco Casi nada De nada De nada Pero cero absoluto No viajé nunca No viajé nunca Para Argentina Pero nunca Y viajé a pocos lugares Dentro de Argentina Así que que se yo Tengo menos cultura Toto Uy Me cae de vibrar el teléfono No, no, no Andamos Qué suerte Qué suerte Porque la había robado Y cero Y no Era eso Nada más En contexto Qué se yo Tipo Conseguir todas Estas cosas Desde cero La mayor parte De las famosas Empezaron desde Rebajo Qué se yo Y ya estoy usando Un teléfono Como método De grabación Porque no tengo Micrófono Mientras grabo Un juego Que seguramente Se va a ver Un poquitito Bastante Lagueado Pero bueno Qué se yo Cosas Así que Eso Nada más Bye